Más que arrepentirme, me hubiese gustado tal vez disfrutarlo más, o sea, verme como, como habérmelo, como, como reído más. Creo que de alguna forma me estresé mucho, me lo tomé demasiado a pecho. Entonces, me hubiese gustado verme un poco más, más, como más relajada en las pruebas. Tal vez eso, como que, sobre todo porque ahora lo veo de afuera y ahora lo veo, pues, desde casa y me doy cuenta y digo, pero ¿por qué? ¿En qué momento estaba tan, tan, tan seria? Pero era eso, era como un estrés y como una, una preocupación de estar, pues, de no estar en un terreno cómodo para mí. Muchas cosas fallaron. Bueno, lo primero fue que tuve un accidente muy fuerte. En el minuto uno, empezando a cocinar, me corté con una mandolina cortando las papas y ahí yo siento que me desconcentré. Ahí fue como que todo, fue un naipe, todo como que se vino así abajo, una cosa tras otra, tras otra y ya todo empezó como a salir mal, me desconcentré, me puse muy nerviosa. Yo creo que eso, digamos, como que si me tuviera que preguntar qué pasó, pues, yo diría que eso fue lo que pasó. Esa fue la, como, como, como yo estaba ese día emocionalmente. Estaba un poco nerviosa, pero también físicamente estaba, estaba bastante agotada. Entonces, es como que no me dio la energía hasta el final. Pero bueno, yo pienso que todo en la vida es perfecto. Y si eso pasó así era porque tenía que ser, porque así tenía que suceder, porque tal vez ya había cumplido un ciclo mío en la competencia. Yo quería seguir, obviamente no, no me hubiera gustado salir tan pronto, pero pues así fue. Y ya, en este momento no me quiero dar como golpes de pecho, sino simplemente llevarme como lo, lo positivo y lo, lo aprendido. Más que arrepentirme, me hubiese gustado tal vez disfrutarlo más, o sea, verme como, como habérmelo, como, como reído más. Creo que de alguna forma me estresé mucho, me lo tomé demasiado a pecho. Entonces, me hubiese gustado verme un poco más, como más relajada en las pruebas. Tal vez eso. Como que, sobre todo porque ahora lo veo de afuera y ahora lo veo, pues desde casa y me doy cuenta y digo, pero ¿por qué? Que sé, ¿en qué momento estaba tan, tan, tan seria? Pero era eso, era como un estrés y como una, una preocupación de estar, pues de no estar en un terreno cómodo para mí. Ay, hermosos, la verdad, me sorprendió la reacción de todos, lo que dijeron en las entrevistas, bueno, la reacción de Vicky, ese detalle de haber bajado del balcón a darme un abrazo para despedirme, me pareció muy, muy bonito, muy honesto de su parte. Yo con todos me la llevo bien, o sea, con todos, todos, todos me la llevo bien, con todos hicimos, nosotros hicimos como un parche chévere entre todos, hay un buen ambiente de trabajo, hay compañerismo, entonces yo creo que las cosas, pues lo que más voy a extrañar de MasterChef definitivamente van a ser a ellos, pues va a ser a ellos. No, no creo. No, de hecho ya me propusieron uno en estos días y yo no. No, la verdad no, pues en este momento, mira, a mí no me gusta decir nunca, o sea, yo tengo como una frase de vida y es nunca digas nunca, porque a veces como que te tienes que arrepentir, retractar de tus palabras, pero hoy en mi presente, a hoy no, no estoy interesada en hacer reality, necesito reponerme de este, entonces no, en este momento no creo. Súper bien, yo nunca tuve problemas con ninguno, o sea, yo, por ejemplo, con Franco en un capítulo que pues eso en el programa se vio como que realmente nos hubiésemos peleado, no fue una pelea, fue más como un momento que estábamos cocinando y en la desesperación de que estábamos quedándonos sin tiempo, los dos tuvimos como un wow, o sea, como que los dos nos gruñimos, porque no fui solamente yo, eso se vio solamente, o sea, cámara se vio mi reacción, pero él también a mí me contestó y me reaccionó de una forma que yo, pues, me habló de una forma que yo reaccioné, pero luego nos, después del programa, nos abrazamos, nos pedimos perdón, incluso hicimos un live, nos reímos, hoy en día, si tú le preguntas a Franco, él ayer dijo cosas súper lindas mías y yo de verdad me las llevé bien con él, o sea, yo no tuve nunca problemas con Franco, con Connie tampoco, para nada, incluso tuvimos una prueba de parejas y a mí me gusta, yo siento que, yo debo decir algo y es que a mí me gusta ser empática con la gente, de verdad, como que intento practicar la empatía en mi vida, entonces no siento que hayan personas ni buenas ni malas, para nada, hay situaciones que te ponen en ciertos como situaciones y tú simplemente reaccionas desde tus miedos o desde tus carencias o desde un montón de como de emocionalidad, pero no existen seres buenos ni malos en la vida, existen historias detrás de, como la historia personal de cada quien y carácteres también que son diferentes. Uy, a ver, con Rosario la están pasando en este momento, de hecho, porque es muy lindo recibir los mensajes de las personas, o sea, de verdad que es impresionante cómo las personas siguen recordando a Rosario y es como, yo creo que ya es una, es como ese tipo de historias que se quedan en la memoria colectiva, ¿no? Y yo siempre he dicho que gracias a los escritores, más que los actores, o sea, al final son unas, pues gracias, por ejemplo, a Jorge Franco que escribió esta gran historia de Rosario Tijeras, de esta heroína además, que por primera vez veíamos una heroína en televisión, porque siempre habíamos visto los héroes, pero estos héroes que nos vendía, que pues como Superman, la Mujer Maravilla, ¿no? Pero por primera vez ver una heroína que tal vez no es una heroína con unos ideales o valores a seguir, pero sí de alguna forma es un personaje donde uno siente como que esa mujer puede con todo, y creo que esa es la magia de Rosario, ¿no? Y luego que él nos, él supo retratar muy bien como toda una realidad que estábamos viviendo en la época de los 90 y sobre todo en mi ciudad de Medellín. Luego con La Diabla lo mismo, o sea, Sinceros No Hay Paraíso también se ha vuelto como una historia, es un hito, y yo pienso que la historia original es muy real, porque sí también hablaba de una historia muy nuestra y de algo que sí es basado en hechos reales y es real. Y La Diabla también me recuerdan mucho, me siguen reclamando por qué no seguí en la saga, la gente, el público me lo reclama, y es lindo. Yo simplemente lo recuerdo como con mucho cariño y agradecimiento sobre todo porque gracias a esos personajes pues estoy donde estoy, hice la carrera que hice, las personas me tienen como en el concepto que me tienen, tanto como actriz y ahora poder me dar a conocer también como ya desde mi parte humana. Y si lo volvería a interpretar, pues es que no sé, porque pues Rosario la mataron, entonces no sé cómo se podría seguir esa historia. Creo que sí se puede porque la ficción puede con todo, pero yo ya no me veo haciendo una mujer tan violenta. Yo en mi vida, mi edad, en el momento donde estoy en mi presente hoy, yo no me veo haciendo un personaje tan violento, no quisiera interpretar a un personaje tan violento. Entonces si tuviera otros tintes o si pudiera tener como, depende de la propuesta que llegue, pues yo la analizaría, analizaría, pero no quisiera interpretar personajes tan violentos. ¡Ay! Bueno, por ahora, descansar, recuperarme de este shot de adrenalina y de cortisol que tuve tan importante, porque ustedes no saben de verdad. Claro. Chef, estás con la energía y la adrenalina a tope. Y bueno, y ahorita como prepararme para lo que viene, para castear, venir a hacer casting y ver como realmente qué personaje puede llegar a mi vida. Me encantaría volver a las pantallas, me encantaría volver a interpretar personajes de ficción. Es lo que más quiero hacer. Y pues ya, y seguir estudiando y seguir preparándome. Yo soy muy inquieta, yo todo el tiempo estoy estudiando cosas. A las personas que se tomaron el tiempo de escribirme en mis redes sociales, gracias, de verdad, gracias por estar ahí, gracias por esos mensajes de amor siempre conmigo, como esos mensajes de empatía. Y gracias por seguirme, gracias por seguirme la pista, gracias por haberse conectado con mi paso, mi corto paso por MasterChef. Invitarlos también que no se lo pierdan, está increíble, yo creo que este formato está muy bien hecho. Y hay un lindo ambiente de trabajo que yo creo que la gente lo ve y la gente agradece también eso. Yo creo que la gente también está agradeciendo ver como personas que se la llevan bien y que no hay como conflictos, ¿no? Entonces, gracias y bueno, síganme por ahí, por María Felina, por mis redes sociales, por ahí seguimos en contacto, les sigo contando un poquito más de mi vida y muchas gracias a ti por esta entrevista.